El diario de Tobias. Capítulo 0. Narra Tobias. Fecha 31 de octubre del 2022. Bueno hola querido diario me llamo Tobias hijo del famoso escritor de las novelas de más allá del jardín y excelente artista de música. Mi padre Wirt y mi madre Sara. Bueno mi familia no tiene apellido lo cual es raro pero bueno estoy escribiendo en ti ya me lo recomendó el psicólogo ya que empecé a ver cosas extrañas ya que veo un bosque en medianoche y en ellas estaba un ser oscuro con cuernos de venado y ojos que son la misma luz de la luna. El psicólogo dijo que era por falta de amigos y creo que tiene razón mis padres al saber esto dijeron que todo estaría bien. Pero vi un pequeño toque de mentira pero ¿por qué? ¿Por qué me mentirían? ¿Acaso me van a mandar a un manicomio? La verdad no sé pero esas cosas me recuerdan a las novelas de mi padre, creo que tanto leer esas cosas me estaban afectando el cerebro, pero bueno lo más preocupante es que ese ser oscuro me habló y me dijo así que tú eres el nuevo.